Es un asunto nuestro, vamos a conversar los dos. No vine aquí para conversar contigo solo. Yo vine a comentarle a este hombre y a quien quiera oír que ahora la que no se quiere casar soy yo. Río del Destino Yo prometo hacerte olvidar a esa mujer. Este lunes Por Canal Sur Somos Latinoamérica